El día de ayer andaba viendo el partido del FAS contra la Alianza Y en el medio tiempo me puse a jugar Brawl y dije Conchale, ¿habrá una manera para farmear maestrías? Y sí, sí las hay, déjame contártelas en tan solo un minuto La primera de todas es jugar duelos pero tienes que tener en exactamente las mismas copas Pero entre 100 y 100 Es decir, puedes tener un Brawler en 730 copas y otro en 780 Pero da igual porque están en 700 Tienes que tener 3 Brawlers en esas mismas copas Para que se divida equitativamente todos los puntos y puedas avanzar más rápido en duelos La segunda manera y una bastante eficaz es jugar supervivencia Ya que a partir del cuarto puesto y al primero se puede ganar exactamente lo mismo Es decir, si solo estás buscando maestrías pues te puedes suicidar y te ahorras más partida La tercera es jugar Balón Brawl 3 vs 3 o cualquier otro modo de juego Ya que estos al llevarte el estelar te dan de 7 a 15 puntos más Y esto aunque lo veas muy poquito es una excelente ayuda Y por último tienes que subir tus Brawlers pero los que más copas tengas No empieces por el que menos copas tengas Siempre por tu Brawler que más copas tengas empieza Ya que te dan más puntos por más copas Ya que yo estaba jugando en más de 1100 copas con el bus Y me estaban dando 90 puntos por partida Y en 4 partidas me logré sacar la maestría del bus Así que bueno, yo me despido Suscríbete carajo ¡Suscríbete carajo Gracias por ver el video